hola mis amores muy buenos días qué tal cómo están como como amanecieron el día de hoy ya fui a dejar a las chicas ya fui a las chicas dejar a las chicas este ya es ahorita ya son como las 11 de la mañana hoy entramos muy tarde a trabajar es la primera casa y solamente puse dos casas porque anoche me dormí muy tarde mis amores muy tarde y de por sí hoy los lunes pues casi nunca lo trabajamos de hecho doña ana pensó que no íbamos a trabajar después si trabajamos y este mi esposo ya está preparando toda la ropa cobijas y los trapos para irnos a la lavandería a lavarlos fíjense que no sé si bueno ya lo voy a tomar mi vitamina me gusta tomar esta porque parte me ayuda a quitarme la sed es vitamina del complejo b12 para darme mucha energía durante el día y es que es lunes y el cuerpo lo sabe mis amores si necesito de verdad que necesito tomarme ya se me cayó la tapa y traigo otra otra tapa bueno pasé aquí a comprarme a mcdonald's no no debía de estar comiendo de mcdonald's pero bueno es lunes me levanté tarde anoche nos dormimos muy tarde y ya esté ahorita de aquí me voy a ir para la casa de volada de volar un ping pong a comprar lo de la comida le preparo de comer a los niños me pongo a limpiar tengo mucho que limpiar bastante y este pues todos los días hay que limpiar mis amores pero bueno ya este ahorita voy a llevar algo de desayunar para mi esposo y para mí él tampoco ha desayunado le llamé para ver si si ya había desayunado algo el fin de semana no la pasamos este este del tingo al tango hoy si salimos fuimos a a ver a a mirar el que nos invitó de comer supuestamente iba a ser unas mojarras y al final se vino el aguacero ya hicieron unas costillitas de de cerdo bien deliciosas las hizo eric entre eric y merari pero creo que la receta es de erica y pues ya mis amores al rato les sigo grabando voy a ordenar algo de comer me voy a pedir un magrito ma'am do you mind doing a survey going online to do the survey okay my name is anita okay and when you bring it back you get a free ice cream all right thank you so much miss anita have a blessed day thank you Yo también. Voy a agarrar también unas bolsas. Unas bolsas que ya no tenemos. ¡Suscríbete al canal! Pues ya llegué aquí a la casa que vamos a... Bueno, que voy a revisar en donde ellas ya acabaron de limpiar. Tuve que cancelar la otra casa, el otro departamento. Porque esta casa está grande, es por primera vez y es de tres pisos. Y como no les ayudé yo, pues entre dos personas. Y pues ya empezamos tarde a trabajar a las once de la mañana. Imagínense, ya bien tarde. Bueno, un ratito les sigo grabando, mis amores. Si puedo y me da permiso el señor, pues grabo dentro de la casa. Si no, pues ya ni modo. Miren, mis amores, le pedí permiso al señor de grabar un poquito. Me gustó muchísimo este cuarto que es un theater room o un cuarto para movies, películas. Me encantó mucho, me gustó mucho hasta el color, fíjense. Y para los que ya vieron el tour de mi casa, sabrán que en mi casa hay un cuarto que era para un theater room. Pero yo lo dejé para los niños, para que ellos jueguen ahí todo el tiempo que ellos quieran. Pero este me gustó muchísimo. La mera verdad. Y pues nos quedemos en esta casa o nos cambiemos de casa. Siempre he querido que una, siempre he querido que mi casa tenga un theater room. Y miren, por otro lado, también les muestro este baño, esperando a que me den su opinión, qué piensan. En el baño de mis hijas, cuando lo remodelamos, escogimos colores cálidos, como es el gris, que ahorita está en tendencia. El gris bajito, porque a muchas personas les gusta el gris fuerte, que es el que tengo yo en mi casa, pero en el exterior. Díganme qué piensan de este baño. No necesariamente, solamente el shower. El resto no. También les grabé este porque ya muchos de ustedes, repito, los que vieron el tour de mi casa, a los que no han visto, aquí les voy a dejar el link. Ya saben que en mi casa hay uno de estos, pero no es por nada. Me gusta mucho más el color del jacuzzi de nosotros, que es color azul turquesa. Y pues bueno, también les grabé un poquitín, porque el video sería muy largo. Yo cuando empiezo algo, no hombre, imagínense. Ahorita ando depurando cada rincón de la casa. Lo único que faltó fue, que lo vamos a hacer, es alquilar la máquina para las alfombras. Pero me puse a tirar muchísimos juguetes que mis hijos ya no usan. Y bueno, utilicé la palabra tirar cuando de verdad lo que hice fue llevarlos al Goodwill para donarlos. Y pues miren, mis amores, así quedó. Les digo, lo único que falta, me puse a limpiar persianas, a limpiar las paredes, el techo, las puertas de vidrio. Las lavé por dentro, perdón, por fuera. No hombre, quedó bien bonito. Ya nada más me faltó lavar la alfombra, pero eso lo haremos el fin de semana. Primeramente Dios. Hola, mis amores, estoy aquí en el Goodwill. Traje muchísimos juguetes para donarlos porque siento que son demasiados, demasiados, demasiados juguetes. Y miren, otro poquito. Y pues como pueden ver, llegué ahora sí que rayando. Ya un poquito y cerraban, faltaban cinco minutos para que cerraran el Goodwill. Me dio muchísimo gusto haber podido llegar a tiempo porque casi siempre vivo mi vida a la carrera, pero primeramente Dios. Todo esto está cambiando, mis amores. Ha habido estas últimas semanas unos cambios que ni yo me los puedo creer. Y la verdad es que es gracias al poder de Dios. Ya después les explicaré. Yo sé que quizás no me entiendan a veces lo que yo digo y piensen que estoy medio chiflada. Pero bueno, me dio muchísimo gusto haber podido traer todos estos juguetes porque fueron muchísimos juguetes. Un scooter, una patineta y otras cosas para que les puedan servir a otros niños. Y pues bueno, mis amores, ya van a escuchar cuando la persona me empiece a ayudar a bajar todos los juguetes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Harley 내IA thing? ¿ invested, rendo dentro de casa? Justice. Oscar Jesús porque mi co-worker no quiere, como este, yo tengo que para mi hijo, y la señora le puso en el tránsito. Así que tengo un hijo que es autista, pero mi hijo no quiere ser capaz, no quiere, no quiere, no quiere. Así que no sé si funciona. Ok. Gracias. Pero tengo mucho divertido. Yo hice un tiktok. Lo amo. Buen día y gracias por tomarla. Gracias por estar aquí. Ay, me aventé mi inglés. Me aventé mi inglés, como ya me escucharon. Me preguntó la señora si servía el... Bueno, ya luego les digo porque está muy oscuro. Vean a Milayon. Qué ingenioso es en la carpintería. Está haciendo unas repisitas para poner los utensilios de cocina y algunas cosas para Grecia, como su termo. Porque de este lado, obviamente va a poner lo que es la estufa. Bueno, una parrilla más bien. ¿Ya te dices cuenta, Olguita? Qué ingeniosos me la yo. ¿Qué pasó? Está hablando, eh. ¿Qué pasó? Bueno, bueno. 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 Bueno, look, yo te voy a compartir todas las manualidades que he estado preparando... para mi noveno aniversario con Leonel le doy gracias a Dios por nuestras vidas porque él suple nuestras necesidades Dios conoce las intenciones de mi corazón conoce mi esfuerzo Elguita y así como tú eres una mujer muy trabajadora y emprendedora y pues todos los días estás bendiciéndonos a todos porque me incluyo Elguita yo te admiro demasiado y pues sí como lo dijiste eh miren ah quiero enseñarles la pizza que está comiendo mi Dani esta es su pizza especial de él que está muy rica yo ya la he probado no tiene que a esta pizza le gusta mucho a él y tiene muchos vegetales esta tiene carne mi amor no tiene carne esta esta es para 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 una de las pizzas que a le gusta mucho ¿verdad papi? les voy a enseñar la cajita es esta miren esta no tiene nada que le vaya a hacer daño a él no tiene este ninguno de los ingredientes como leche no tiene gluten y bueno mis amores ustedes disculpen las imágenes tan pequeñas mi hermana no tiene experiencia grabando de hecho esto me lo mando por whatsapp pero yo lo quise compartir con ustedes ella hizo todas estas manualidades para celebrar su aniversario ella es super creativa voy a ver si después no te has fijado papi si tiene si hay otros sabores esto no se la compras en un poblex no? en un poblex miren es esta y estos son unos quesos que venden ahí de esta marca es queso especial como para hacerle sus quesadillitas y pues la ponen ahí en el horno a cocinar es vegana ya después les voy a seguir grabando lo que él come que es lo que pueden ustedes este las opciones que hay para niños que son bien así que tienen autismo como Dani a él le gusta muchísimo esta pizza porque antes quería se le antojaba la de nosotros miren bien curioso porque tiene de todos los vegetales tiene hasta cebolla y todo se come él a veces como que nada más quiere quitarle el quesito pero su papi lo regaña le dice que se tiene que comer todo comete todo papá mordela todo eso porque a veces nada más se quiere y le quiere quitarlo de arriba mucho duvendor papi mucho duvendor mi flaco qué duvendor hola amigos ¡Hola amigos! Hola amigos Qué lindo Chau! i y y y y y y y Y recuperándose cual yo recuperándome ya nomás la soma su cabeza la chafi ya recupera el olfato es su chafi ya estás bien viejita pobre chafita ya no se sabe si es el reflejo de las canas ah está me llamo ay se brotea se brotea